¡Acevedorio! ¡G! A, E, I, O, U ¿Quién eres? ¡Hola! Yo soy una sirena Te preguntarás dónde está mi cola Pues esa lo utilizo en el agua Porque cuando vengo a la tierra lo convierto en pies Y pies se empieza con P Y con I Y con E Y con S ¿Qué lugar es este? Este es el jardín de las palabras Aquí las letras y yo jugamos Y todo cobra vida Entonces eres la sirena de las palabras Algo así Me encantan las palabras Pero sobre todo me gusta cantar ¿Y qué es lo que más te gusta cantar? ¿Adivina? O, U, O, U Canto con la A Canto con la E Canto con la O Y la U Sí, me gusta cantar ¿Canciones sobre las letras? Eh, tibio, tibio Las letras tienen... Colores, 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 colores Sí, sí, tienen colores Pero también... O, U, U, O ¿Sonidos? O, sí, sonidos Yo me encargo de ponerle un sonido especial a cada una de las letras Soy sí, la sirena de los sonidos Y quiero presentarte a mis mejores amigos Los primeros a los que les puse sonido Las vocales ¿Quieres conocerlas? Por supuesto Empezamos entonces ¿Preparado? Hola, soy A Y soy la primera letra que la sirena sí le colocó un sonido La elegida Claro que no podía ser de otra forma Porque, como ustedes sabrán Soy la primera letra del abecedario ¡A-B-C-D-A-R-I-O! Ven, empieza conmigo ¡Ah! ¿Ya me toca? No, aún no Eh, recién estoy presentándome Bueno, como seguía diciendo Yo soy la primera Y estoy en palabras hermosas como Amigo, amor, amistad, alegría, arcoiris ¿Ya me toca? No, aún no Espera Bueno ¿Dónde nos quedamos? Ah, les estaba diciendo que yo soy A A-A-A-A-A-A-A ¿Ya me toca? Sí, ya te toca Estás imposible L-M-G-E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A todos los elefantes. ¡Eh! E de escarabajo y de escorpión. A de alacrán de asno. E de esgoba. A de apestosa. E de engreída. A de antipática. ¿Ya os toca? No, aún no. Bueno, somos la A y la E. E, A. A, E. ¿Ya os toca? ¿Y limiguis? Yo soy la I y sueno. ¡Sí! Soy la I. De iguana. De insecto palo. De ilusión. Soy la I. Y sueno así. No lo olvides. A ver, hermanas, permiso. O, lo mogos. Soy yo la O. Y sueno así. Estoy en oso de anteojos. Y también en otorongo. Ah, y en ola de mar. Sí, ola de mar. O, sí. O, lo mogos. Yo soy la U. Y sueno así. U, 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 u. Como en la ambulancia. Pero el sonido que más me gusta es el que hago con el viento. U, 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 u. Estoy en unicornio. En ula ula. Estoy en el universo. Somos las vocales. A, e, e, i, u, u, u. Y con nuestras primas las consonantes armamos las palabras. ¡Cientos, miles, millones de palabras! Y ellos son mis mejores amigos. Las vocales. Son muy divertidos. ¿Sabías que hay palabras que contienen las cinco? Como por ejemplo... Eucalipto. A, e, i, o, u. Y murciélago. A, e, i, o, u. Me da un poco de miedo los murciégalos. A mí también me da miedo los murciélagos. ¿Y tú cómo te llamas? Si tú eres sí, yo seré no. ¿Y dónde estás? Donde tú estés. Me gusta. A partir de ahora me vas a ayudar a buscar todas las letras del jardín de las palabras. ¡Claro que sí! Bien, no lo olvides. ¡Hasta la vista, murciégalos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Acheguario!